El presupuesto de 15.5 millones de pesos Para auditar un presupuesto en el nuevo plan de desarrollo de 61.3 millones de pesos Se nos asignan apenas 6 mil millones de pesos Es decir, mientras el presupuesto del cuatremio pasado se duplicó El presupuesto para la contraloría en este cuatremio se reduce a menos de la mitad Eso es lo que le estamos diciendo al Consejo de la Ciudad hoy en día Se requiere que el organismo de control fiscal licita cuente con los adultos Para adecuar su capacidad tecnológica Para la capacitación, para los grandes proyectos Porque no se compadecen que existan las cosas De acuerdo a estas cuentas El presupuesto nuestro sería el 0.0000001 del presupuesto a unitar Entonces, hemos venido al Consejo de la Ciudad a decirle a la Administración Que en el proyecto del plan de desarrollo se debe de modificar esta situación Y que se nos dé un tratamiento ajeno Para cumplir con la labor que constitucionalmente tiene asignada el órgano de control fiscal de la Contralor además No conocemos la justificación Simplemente es un proyecto que ellos han presentado al Consejo Y por eso hemos venido en el día de hoy A decirle esto a la Administración, al Consejo y por supuesto a la Ciudad Contralor, además de la disminución para los organismos Como la Procedida y la Contraloría ¿En qué otros aspectos se han encontrado este año? ¿Amenes de la administración, movilidad, seguridad? El contraste que hemos hecho, por ejemplo, en materia de movilidad Entre lo que se había señalado por parte del entonces candidato en el programa de gobierno De, por ejemplo, la red de Transmilenio En el programa de gobierno, pero en el plan de desarrollo se habla De un metro ligero para la séptima, se hablan de otros proyectos Hemos presentado en día a día un estudio técnico al Consejo sobre todos estos temas ¿Cómo ven el proyecto de la LOC? El proyecto de la LOC se ha hecho con ciertas inversiones por parte de Bogotá Por parte de Minamarca, por parte de la Nación Y entonces allí hay unos documentos firmados interinstitucionalmente Entre todos los entes territoriales Y se han hecho grandes inversiones En esta semana la Contraloría de Bogotá se va a publicar sobre este tema de la LOC Por las grandes inversiones que se han realizado allí Y que si no se sigue en adelante, pues preocupa desde el fin del rendimiento fiscal Toda esta inversión que se ha realizado en el pasado en este proyecto Contralor, con la reducción del presupuesto para las autoridades que se está en el plan de desarrollo ¿Usted cree que la fiscal de Petro podría estar desconfiando de usted? No me parece que se esté desconfiando Simplemente que a nuestro juicio no se compadece Que casualmente en un eje que se dice cuidamos y defendamos lo público Y para defender lo público se le hace un tratamiento de esta naturaleza Al organismo de control fiscal distrital Como decía anteriormente, mientras que el presupuesto público De 35 millones de pesos en el partido pasado era de 15.5 millones de la Contraloría Para un presupuesto de 61.3 millones de pesos De este proyecto de plan de desarrollo se le asignan apenas 6.000 millones de pesos Eso, en términos claros, nos da el 0.00001% del presupuesto adobitar No olvidemos que la ley 6.17 de la Junta Fiscal Ha sido referencia en que aproximadamente el presupuesto del órgano de control Debe ser, dice la ley 6.17, que no pase del 3% Que no pase, debe ser entonces entre el 2.5 o 2.7% Y no el 0.0001% Nos preocupa esto, porque tenemos atribuciones que cumplir constitucionalmente Tenemos que presentar los estudios técnicos a este Consejo Para que así el Consejo de Bogotá cuente con un soporte técnico En su accionar de control político De los controles y advertencias que usted le ha mandado al alcalde ¿Qué le ha respondido a eso? Ahí no hay como de pronto, está resquebrajada esa relación Yo vería simplemente que como lo propuse en la campaña nuestra Dijimos que íbamos a estar a un lado de la administración Llevamos apenas 3 meses de estar a este posicionado en la Contraloría Hemos estado a un lado de la administración Y así vamos a seguir No vamos a coadministrar, pero tampoco seremos un estorno Para los grandes proyectos que reclama la ciudad Más bien desde el control fiscal Que sea el control fiscal un insumo Para los grandes proyectos que reclama la ciudad En ese sentido es como nos hemos pronunciado sobre varios aspectos Como es el tema de la movilidad en la ciudad Hemos dicho de manera reiterada que infortunadamente Vemos con preocupación que el proyecto de sistema integrado de transporte No está listo, contrario a lo que se le dice a la comunidad No se ha dicho a la comunidad cuál es la tarifa No se han adjudicado todos los contratos Para que se le divulgue a la comunidad En qué consiste el cambio del modelo de transporte Pero si se dice que el 9 de junio próximo Se va a comenzar la implementación gradual del sistema Esto querría decir entonces que primero se comienza El sistema integrado de transporte Se pone en funcionamiento Y posteriormente se capacita a la comunidad Sobre cuál es el cambio En situación que por supuesto que presta Para que funcione el SITP se requieren 307 para ellos Es la hora que no se ha adjudicado No se ha adjudicado la licitación para la construcción De estos 307 para ellos El SITP como tal Es un sistema como lo dice Varios componentes lo integran La flota, la estructura El sistema de recaudo La tarifa técnica Y este sistema de recaudo Se le ha dicho a la comunidad Que se tiene la tarjeta Pero no se tienen las tarjetas Pero no se tiene la tecnología En dónde va a quedar esta tarjeta En los buses De acuerdo a lo que tiene proyectado En esos buses Tampoco está el sistema de información Pero se ha señalado Que se va a comenzar esta operación del SITP Es lo que ustedes son Es un resumen Algunos de los preguntamientos Que hemos hecho desde la Contraloría de Bogotá Y bueno Lo que estamos esperando Es que los grandes proyectos Sobre todo en los temas de movilidad Salgan adelante Y por eso estamos aportando Desde el control fiscal Contraloría ¿Ustedes propios le merecen Que el presupuesto de la Aveduría Distrital Aparentemente haya pasado De 2.000 a 2.000 Y por qué haya pasado A 20.000 millones Para este proyecto La Aveduría cumple Un control administrativo Y a nosotros nos agrada Que se le suba el presupuesto A la Aveduría Pero creemos que nosotros Merecemos Que se revise esta situación Para que aproximadamente Con unos 80.000 millones de pesos Nosotros podamos contar Con las atribuciones Que constitucionalmente Tenemos asignadas Al órgano de control fiscal Distrital De 2.000 millones de pesos Nosotros estamos Que es de 2.000 millones de pesos La contraloría Está rezagada Por ejemplo En su parte tecnológica Esta rueda Da incapacitación De personal Tenemos Funcionamos En un edificio Que sus estructuras Están bastante deterioradas Tenemos un edificio Y tres casas En Bogotá Tenemos además Una finca Que no le aporta Nada a la contraloría Porque se entregó En un contrato Encomodante Y todos esos bienes Le estamos diciendo A la administración Que se podrían vender Porque la contraloría Funcione en un solo edificio Muy bien De manera eficiente De manera eficaz Nosotros por ahora Seguimos cumpliendo Con nuestros labores Que tenemos Asignadas Constitucional Ilegalmente Pero le estamos diciendo A la administración También Que no por el hecho De que a futuro Se vayan a vender Estos inmuebles Se nos Se nos Dejen entonces Como El presupuesto Que no El presupuesto Inferior a 30 millones de pesos No nos serviría Que después Más adelante Y dependían Estos inmuebles Pero por ahora Estamos reclamando Un impuesto De 80 mil millones Llego una pregunta Como ciudadano Y es Me quedaría Entonces ¿Quién me defienda Las arcas Del estímulo? Precisamente Lo que nos Le ocupa Es que casualmente En este eje Del plan de desarrollo Que se dice Cuidamos y fortalecamos Lo público Se está haciendo Una situación Como esta De asignarle Un presupuesto Del 0.00001% A la Contraloría Para que audite A la administración De Bogotá Cuando los puntos De control Que nosotros Objetamos Han crecido Los presupuestos Han crecido Y nosotros Debemos estar En la capacidad Técnica Para sacar Adelante Una última pregunta Y que pena Que le hiciste A Contralor Los controles De advertencia Que usted Ya ha enviado Al alcalde Que son prácticamente Uno o dos Semanales Más ¿Cuánto le ha respondido A él? Algunos funcionarios Responden En él se los envía En él se los envía A funcionarios De otro nivel Y a algunos funcionarios Que no responden Pero sí Realmente Hay algunas Algunas respuestas Que preocupan En el caso De las respuestas Por ejemplo Por parte Del sector De movilidad Donde se dice Que definitivamente El sistema Integrado De transporte Comienza Que todo está bien Ellos Después de las Advertencias Que nosotros Formulamos De acuerdo A nuestros Programas De auditoría Parecen Desconocer De esta situación Y más bien Se inclinan Por decir Que las cosas Absolutamente Funcionan bien Nosotros No queremos Que nos alaben Que nos den la razón Pero sí Que los grandes Proyectos Que reclama La ciudad Los grandes Proyectos Especialmente En materia De movilidad Salgan Para bien De la ciudad Y por eso Estamos haciendo Un aporte De la ciudad ¿Se puede hablar De impunidad fiscal Y la ciudad Con este presupuesto Se le entregan A la contraluría Yo diría Que se está hablando Más bien De que no se permite Que la contraluría Siga funcionando De la manera En que lo viene siendo Y lo que se lleva Es a que se reduzca Su capacidad técnica Y que no se pueda Fortalecer Por ejemplo En la parte De sistemas En tecnología Estaríamos Más resagrados De lo que nos encontramos Actualmente Si se lleva adelante El proyecto Como está diseñado Asignándole Que los pide